Britney Spears no para de sorprendernos. Si hace unos días conocíamos que hizo playback de forma equivocada con la voz de otra cantante, ahora la diva del pop ha mostrado su talento imitando al pájaro loco. Pero no es su única virtud, la artista ha revelado su lado más solidario cumpliendo el sueño de un fan. Corey, un joven de 28 años, enfermo terminal, solo deseaba una cosa, conocer a su ídolo, la cantante Britney Spears. Cuando Britney conoció su historia no dudó ni un momento en invitar a él y a su familia a su espectáculo Piece of Me. Un acto que ha mostrado el lado más humano de la princesa del pop.